Hoy le has dicho hola a tu cuerpo, sabes lo que te gusta, sabes lo que no le gusta a tu cuerpo sabes que el cuerpo te habla, sabes que a veces te dice que sí y a veces te dice que no te apetece saber cuáles son mis secretos para saber cuándo mi cuerpo me dice que sí y cuándo mi cuerpo me dice que no te los voy a contar todos en este vídeo así es que quédate hasta el final dile hola a tu cuerpo, sé que llevas muchos años con tu cuerpo pero seguramente no le has dicho hola así es que simplemente si tu cuerpo va hacia adelante, yo me llamo Elena y si digo Elena mi cuerpo va para adelante si digo me llamo Manolo, ¿veis? mi cuerpo se va para atrás para mí ir para adelante es verdad, es que sí, es que mi cuerpo se expande, crece, le aporta más si va para atrás es que no, es que se va a disminuir, es que me está diciendo que no le gusta eso esto lo puedes hacer con cualquier cosa te puedes llevar cualquier cosa a la zona del esternón por ejemplo, voy a ver que tengo por aquí voy... mira, vamos a ver por ejemplo Bispa Poru ¿mi cuerpo requiere ahora mismo Bispa Poru? pues no, ¿vale? a lo mejor si tuviera que respirar mejor o algún tema me diría que sí tengo aquí unas vendas de Kinesio Tape que es el vendaje neuromuscular que usan los deportistas y que yo lo utilizo muchas veces en mi profesión entonces, ¿mi cuerpo lo requiere? y me dice que sí me he caído hace poco una amiga me dejó subir en el hoverboard que son estos patinetes con los que vas y literalmente salí disparada, volé y aterricé me di un golpe en la cabeza bueno me di en el codo y una de las cosas que mi cuerpo me ha pedido es que le pusiera el vendaje en el codo y se está recuperando de una manera fabulosa entonces, mi cuerpo me lo ha pedido y pues me está sentando muy muy bien ¿qué más? pues te puedes preguntar cada vez que vayas a comer o beber te lo puedes llevar a la boca y si tu cuerpo va hacia adelante si tu boca va hacia adelante es que tu cuerpo requiere eso si tu cuerpo va para atrás te está diciendo que no entonces una recomendación comunícate con tu cuerpo no le lleves la contraria a todo porque luego el cuerpo va a gritar va a hablar más fuerte y puedes tener dolores, intensidades porque el cuerpo te lleva diciendo mucho tiempo que eso no le gusta que no le estás sentando bien que le estás obligando a comer o beber cosas que no requieren en ese momento o te está pidiendo que hagas deporte y no le estás haciendo que hagas ejercicio que vayas con personas o que vayas a lugares como este mira, por ejemplo yo puedo estar aquí y le pregunto a mi cuerpo y mi cuerpo se va hacia adelante este lugar es uno de mis lugares favoritos porque me aporta mucho bienestar mucha paz mucha tranquilidad así es que déjame tus comentarios aquí empieza a incluir todo esto al principio es práctica práctica y mucha práctica y luego ya vas a saber lo que tu cuerpo requiere lo vas a saber de una manera muy simple y muy fácil vas a abrir la nevera y vas a saber si tu cuerpo requiere comer o no vas a saber si requieres irte a algún lugar vas a saberlo porque ya lo has practicado mucho y ya es parte de ti ya eres tú eso así es que te invito a que practiques 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 y me dejes todos los comentarios aquí abajo te mando un beso y nos vemos en otro vídeo chao